...natural, sino porque tú llevas un embarazo con tranquil trabajo. Entonces, yo me sentía bastante culpable porque en cualquier momento le decían que te ibas... Le tenías que ser padre, ¿no? Pero hoy por hoy, dando la fórmula, ella no sabe que yo le estoy dando la fórmula. Imagínense, la mamá tenemos que engañarnos de maneras, bien poner una estrategia para que nuestros hijos tengan resultados buenos, sino no, como nosotros, digamos, a deteriorarnos, ¿no? Quien les habla, les habla de su sobreviviente cáncer, pero más adelante lo voy a contar, no quiero mezclar. Pero yo tengo tanta fe y esperanza en este cuarto producto. Bien, amiguita, hace una semana le estoy dando en jugo la fórmula, porque solito no lo toman los niños. No lo quieren tomar porque huele feo, lo creo, ya no, ya no, ni más, ¿no? Todo lo estoy haciendo en jugo, le pongo en jugo sandía, en melón, en la piña, y ella calladita lo está tomando porque le está echando la miel. Ahora, el aceite lo estoy dando a ella para que se lo trote, porque cuando ella trajina, se le sale el bultito de la hernia. Entonces me dice, me duele. Y cuando le viene el periodo, más aún, los caballeros de esta semana me dicen, caballita, ¿no? Me dicen, mami, estoy bien, este, no, ya no se queja, ¿ves? Entonces estoy viendo, ese fe, con bastante fe, hace las cosas, Dios te da bastante bendiciones. De verdad que yo te agradezco inmensamente por venir a esta empresa, por mi hija, porque muchos, estamos con nuestros hijos, en este momento. Un abrazo, hermanita. Un abrazo, hermano. Dale un abrazo, hermanita. Dale un abrazo, hermana. Claro, somos hermanos.